hola amigos soy juez 372 y hoy voy a destapar voy a liberar este os will un servicio de 657 y este todo el terreno de más bot que es un kit wangre de orgo así se llama y los voy a destapar ya no tengo otro los tengo en su empaque pero hoy voy a abrir estos dos vamos a vamos a empezar por abrir este con mucho cuidado realmente la aguña aunque estaba semi abierto pero fin y como veréis este es el modelo muy bonito su color negro y sus framas amarillo clarito me encantan los coches americanos con fuego ahora vamos a dejarlo aquí vamos a poner el paquete aquí vamos a abrir este con mucho cuidado hay una técnica que se le mete así vamos a abrirlo abierto me gusta parparlo y ahí esté de todo terreno un kit se parece mucho de parte jurídico con un color verde intenso y metalizado con su campo aquí está muy detallado ya pues estos son los dos vehículos más bot y o otwin que ha abierto de su brister para mi colección hasta el próximo vídeo espero que se va ahí